Superselectos y Acceso dieron a conocer su modelo de negocios en un conversatorio con estudiantes de la Maestría Wagner de la Universidad de Nueva York. Este modelo es parte del programa Cultivando Oportunidades que apoya al sector agropecuario del país. Nos sentimos muy honrados y alegres de poder participar con los estudiantes de NYU. Están aquí en un programa, un curso realmente estudiando el caso de acceso Superselectos con las comunidades de agricultores en todo El Salvador y ese modelo de encadenamiento de valor que hemos tenido y realmente poder compartir con ellos, escuchar sus preguntas. El modelo de negocio ha llamado la atención de diversas entidades internacionales, como es el caso de la Universidad de Nueva York, que visita al país por segunda ocasión para profundizar y conocer más sobre él. La visita es parte de la cátedra impartida por el profesor Scott Teitel, director del NYU Warner y director de Impacto Social, Innovación e Inversión de la Universidad. Con este acercamiento, se busca que más estudiantes conozcan los factores de éxito y desafío que han enfrentado Superselectos y acceso. Yo estoy aquí con el grupo de Agricultura Regenerativa y estábamos notando algunas cosas. Compra productos locales de los agricultores y todo eso lo notamos. Y como estamos todos estudiando el impacto social, nos interesó mucho su manera de crear la tienda. Pasamos tres días en Chalatenango, en las montañas de Chalatenango. Fue una experiencia y un momento de aprendizaje muy, muy hermoso. Conocimos a muchos agricultores y nos enseñaron de sus prácticas, cómo manejan las plagas, cómo usan los biofertilizantes. Los estudiantes conocieron también el impacto social que alcanza la iniciativa, así como el papel que juegan los diversos actores relacionados, donde el grupo Calleca ha sido el mayor comprador de productos agrícolas, pescado y marisco, apoyando de forma clave a Acceso y a los productores locales. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. Gracias por ver el video.